Hoy te diré 6 datos curiosos sobre el pene. Número 1. El pene se puede fracturar y eso que no tiene hueso. Aunque no es muy frecuente que esto pase, es muy doloroso. Número 2. El pene puede crecer de los 22 a los 23 años. Punto número 3. Puedes tener erecciones nocturnas. De 3 y 5 erecciones con una duración de 30 a 35 minutos. Número 4. El pene necesita recuperarse de cada acto sexual. Necesita al menos 15 minutos para volver a tener una nueva erección. No como las mujeres que pueden tener muchos orgasmos al mismo tiempo. Número 5. El control de la erección no siempre es consciente. Las erecciones pueden producirse en momentos inapropiados. Y esto es una respuesta al sistema nervioso simpático. Y 6. El pene no es un músculo. Aunque la mayoría de las personas piensan que el pene es un músculo y que mientras más lo ejerciten puede crecer, no es así. El pene es un tejido especializado que consta de cavernas. Que cuando esas cavernas se llenan de sangre se va a producir lo que conocemos como la erección. No olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.